Continuamos con más información. El Plan Departamental de Cultura se encuentra en fase de actualización. Es por ello que se están realizando diferentes encuentros con los actores culturales en los municipios y las regiones. En dichos encuentros se invita a los actores culturales a que den sus aportes y apreciaciones de lo que el Plan Departamental de Cultura debería tener en cuenta para sus territorios y el departamento. El Plan Departamental de Cultura de Antioquia y sus ocho planes de área se encuentran en proceso de formulación, ya que hasta el año 2020 teníamos un plan que ya comenzamos a actualizar con varios procesos. Aquí en Sonson vamos a hacer también lo que es el Zonal, el encuentro entre los cinco municipios que se llevará a cabo el 28 de este mes, 28 de marzo, a las 8 y media de la mañana en la Ciudadela Educativa El Laco. Allá vamos a tener entonces también la presencia de todo el personal que está realizando el Plan Departamental, el director del Instituto de Cultura, tendremos personal de la Universidad de Antioquia y los dinamizadores. También vamos a hacer entonces el encuentro municipal, ya solamente de nosotros acá en Sonson va a ser el 22 de marzo, el miércoles 22 de marzo, a las 3 y media también en la Ciudadela Educativa. Hay ocho áreas en las cuales se estará trabajando en los encuentros municipales y zonales, los cuales son música, danza, teatro, artes visuales, lectura, escritura, oralidad y bibliotecas, literatura, comunicación ciudadana y comunitaria y fomento audiovisual y cinematográfico. Pero también está invitada toda la comunidad y todas las personas que digamos tengan un arte, que quieran aportar algo que les parece que es necesario para fortalecer el área de la cultura en general en Sonson. Vamos a estar entonces también en el Magdalena Medio Sonsoneño, ese sería más adelante les estaría contando, porque la idea es que también tengamos esa visión que es muy diferente, digamos la cultura de nosotros en la zona fría y en la zona del Magdalena Medio pues varía mucho, entonces allá también vamos a hacer un encuentro, digámoslo así como ya más corregimental. Es muy importante que este año podemos llegar a todas las regiones, trataremos lo posible también estar en la parte rural, que también nos acompañan en los municipales, porque así se amplía mucho más la visión y no solamente se centra como hablábamos en algún momento, las decisiones y todo lo que hacemos no solamente es desde Sonson por ser digamos el centro de la zona páramo, sino que estamos llegando a cada uno de los municipios, entonces aprovechar esta oportunidad para que la gente sepa cuáles son esos puntos que queremos fortalecer, qué son esas cosas que nosotros vemos que realmente no están llegando hasta nuestros municipios, oportunidades de proyectos y de muchas otras cosas que a veces decimos como que bueno, se centran solo en las ciudades, en los lugares centrales, no estamos tratando de que precisamente los encuentros, como les decía, se hagan en cada municipio para que todas las personas puedan participar. Se recuerda entonces que el encuentro municipal será el próximo 22 de marzo a las 3 de la tarde en la Ciudadela Educativa y el encuentro zonal será el 28 de marzo a las 8 y 30 de la mañana en la Ciudadela.